En el Salón de Eventos del Mall de Río en Cuenca, se llevó a cabo una conferencia con representantes de la Cámara de la Construcción de Ecuador y Perú, donde se conoció los beneficios de introducir productos en ese mercado internacional. Y justamente lo que se quiere es aprovechar para que los empresarios puedan llegar efectivamente y de manera más fácil a los mercados internacionales. La Zona 6 del Ecuador, que implica las provincias de Cañara, Soya y Morona, Santiago, presentan productos como madera, tejas y acabados de construcción. Obviamente lo que va a hacer es dinamizar nuestra economía, se puede fortalecer con los vínculos con el mercado ya peruano. Reconoce que el sector de la construcción es del quinto rubro más importante en materia de exportación de la zona azul del país hacia el Perú. El medio de transporte es vía terrestre y también vía marítima, por la diversidad también de transporte y la oferta de transporte que hay. Beneficios como aranceles y precios son los mayores atractivos para los empresarios ecuatorianos. Santiago León, El Informativo.